La disposición transitoria tercera nos dice que hasta las cuentas anuales que correspondan hasta el ejercicio 2017, las entidades que apliquen la instrucción que se aprueba en esta orden no tendrán la obligación de incluir la información sobre el coste de las actividades y los indicadores de gestión que conforman las notas 26 y 27 de la memoria. Esto es algo lógico. ¿Por qué? Porque la implantación de una contabilidad de costes en cualquier organización no es cosa de un día, no es como la contabilidad patrimonial, la contabilidad financiera, donde básicamente el armazón está hecho, sino que viene a ser una especie de traje a medida precisamente para dicha organización. Nos daremos cuenta que muchas veces va a requerir la captura de mucha información que no está todavía elaborada y hay que elegir y hay que empezar a realizar procesos de recogida de informe. Por eso realmente hasta las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2017 no es obligatoria la presentación de esta información. Como anécdota, comentar que si bien esta instrucción de contabilidad está basada en el Plan General de Contabilidad Pública que salió en el año 2010, da la casualidad que la Administración General del Estado, en la cual está inmersa precisamente la IGAER, la Administración General de la Administración General del Estado, cuando ellos sacaron su propio Plan General de Contabilidad adaptado a esto, pues dijeron que esto no era obligatorio para ellos. Para el resto sí de las Administraciones sí, pero para ellos concretamente. Bueno, además, siguiendo, lógicamente, con esta instrucción del modelo normal de contabilidad local, decimos que la documentación que hay que acompañar precisamente a la cuenta general se encuentra, entre otras, una memoria justificativa, como hemos dicho anteriormente, del rendimiento de los servicios públicos y una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos. Es decir, que si nos damos cuenta, para muchas normativas se hace obligatoria o aparece, por lo menos, la palabra coste. Es decir, existe la obligación de calcular lo que es el coste de prestación del servicio. Pero, básicamente, yo creo, nosotros creemos que hay que calcular el coste no solo porque nos mande la norma, sino que básicamente son razones de gestión. La contabilidad de coste realmente es un suministro de información para la toma de decisiones de los gestores. ¿De acuerdo? Por eso, bajo nuestro punto de vista, por razones de gestión de recursos, de racionalización de recursos, se hace imprescindible en cualquier organización, en general, y en la administración pública local, en particular, por la implantación del sistema de costes. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho anteriormente, va a servir como referencia para la fijación de precios y tasas públicas a cobrar por la prestación de los servicios públicos. Todos sabemos que, cuando yo realizo una inversión, esa inversión hay que financiarla de alguna manera. Es decir, el activo siempre es igual al pasivo más neto. Yo creo que eso es una ecuación básica. Evidentemente, si yo no calculo bien el coste de prestación del servicio, y ese coste de prestación del servicio es el que voy a tomar como referencia, pues difícilmente le voy a poder equiparar su financiación. Podemos hacerlo por debajo, por encima del coste. Pero nosotros, como gestores, debemos de ser conscientes que lo que no cubra con el coste de prestación de ese servicio lo voy a tener que financiar yo. Es decir, que si a mí un servicio me cuesta 3 euros y resulta que estoy cobrando 2 euros, tengo que tener claro que ese euro de diferencia lo voy a tener que financiar de alguna manera. No digo ni que sea bueno, ni que sea malo, ni que sea regular, pero tenemos que ser conscientes de que, lógicamente, ese desfase hay que financiarlo de alguna manera. Evidentemente, si no hacemos bien ese cálculo de costes, difícilmente vamos a poder realizar ese análisis. En segundo lugar, para contribuir a la elaboración y evaluación de los presupuestos. Evidentemente, si yo he elaborado un presupuesto y posteriormente, presupuesto básicamente en este caso de costes, y veo que realmente me estoy equivocando en lo que son las estimaciones, lógicamente, al año siguiente ¿qué es lo que haré? Pues trataré de adaptarme a esos errores o trataré de corregir esos errores que he cometido en el año anterior. Es decir, nosotros vamos tratando de ser una mejora continua. Por lo tanto, la experiencia pasada en lo que es el cálculo de costes me sirve ¿para qué? Para elaborar los presupuestos futuros. En tercer lugar, ayudar en la adopción de decisiones sobre la producción de bienes o prestación de servicios. Evidentemente, muchas veces, nosotros no debemos de olvidar que el cálculo de costes es una información valiosísima ¿para qué? Para precisamente lo que son la toma de decisiones. ¿De acuerdo? En este caso, me puede decir ¿qué me interesa? Seguir prestando el servicio, por el contrario, estenarizarlo. ¿De acuerdo? Para eso tenemos que tener un adecuado cálculo de costes. ¿Vale? A lo mejor, en este caso, no sería de coste de prestación, sino que sería lo que ha comentado antes Daniel, sino que serían costes relevantes para esa información y costes no relevantes para esa decisión en concreto. Esto es algo también importante, lo que pasaba sobre todo con las denominadas competencias impropias. Muchas veces, las entidades locales prestan servicios que no le corresponden a ellos. Evidentemente, nosotros tendríamos que justificar ante quien corresponda cuál ha sido el montante de la prestación del servicio. ¿De acuerdo? El correcto cálculo de costes, evidentemente, me va a servir ¿para qué? Para justificar dichas necesidades financieras. Además, lógicamente, va a ayudar a cumplir las cuentas anuales, a presentar por los distintos entes públicos en lo que se refiere a la información sobre costes e indicadores de gestión. Evidentemente, como ya hemos dicho anteriormente, me va a ayudar ¿a qué? A cumplir con la legalidad. Va a permitir, entre comillas, la determinación del coste efectivo de los servicios públicos locales. ¿Por qué? Va a ser obligatorio ya, no en noviembre, sino en el mes anterior, en octubre. Y, por último, quizás sea lo más interesante, facilita la toma de decisiones para la mejora de la eficacia y la eficiencia de los servicios, tomando como referencia las mejores prácticas de otros entes que presten servicios similares. A esto quiero prestar especial atención, por dos razones. En primer lugar, tomando como referencia las mejores prácticas de otros entes que presten servicios similares. Vamos a ver, un servicio porque se denomina en un ayuntamiento igual que en otro ayuntamiento, no quiere decir que sean iguales. Por eso, muchas veces, cuando comparamos servicios, comparamos cosas que no son iguales, sino que son diferentes. Simplemente ¿por qué? Porque pertenezcan, por ejemplo, a diferentes comunidades autónomas, donde la profundidad de la competencia, la profundidad del servicio sea diferente. ¿De acuerdo? En otro caso, ¿por qué? Porque la forma de gestión, a lo mejor, sea distinta. Por eso, muchas veces, lo que tenemos que hacer no es comparar por comparar, sino que comparar hasta donde podamos. Es decir, que la información que vayamos a comparar una con otra, sea efectivamente comparable. Por eso, y Daniel hacía referencia anteriormente a eso, y yo lo voy a hacer también más adelante, muchas veces, es interesante calcular el coste en cascada. Es decir, el coste en estratos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que a lo mejor no puedas comparar. Para ti, internamente, te va a servir la elaboración de ese coste, pues para poder tomar tus decisiones dentro de la propia organización. Pero para saber si lo estás haciendo bien, mejor o peor, con relación a otro ayuntamiento que presta un servicio similar, en muchas ocasiones nos vamos a tener que quedar, a lo mejor, en lo que nosotros vamos a denominar más adelante coste operativo. ¿De acuerdo? Simplemente coste de prestación. Y vuelvo a insistir, algo muy importante, debe ser comparable, debe estar midiendo prácticamente lo mismo, si no exactamente lo mismo. Por ejemplo, servicios sociales o escuelas infantiles no es lo mismo aquí en Andalucía o sea, que en Cataluña la profundidad del servicio es totalmente diferente. Si decimos, se llaman exactamente lo mismo, sí, pero no son comparables. Vamos a ver a continuación lo que es el coste efectivo de un servicio público. A nosotros nos surge una pregunta y es si el coste efectivo de un servicio público es lo mismo que el coste de prestación de un servicio público. Bajo nuestro punto de vista es rotundamente no. Los dos se pueden denominar costes, pero realmente no son equiparables, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones las vamos a utilizar para cuestiones totalmente diferentes. ¿Vale? Si os parece bien, vamos a empezar, en primer lugar, pues por analizar lo que teóricamente va a ser el coste efectivo de un servicio público para, posteriormente, centrarnos en lo que quizás sea, bajo nuestro punto de vista, más interesante que es el coste de prestación de un servicio público. ¿De acuerdo? No debemos de olvidar que cuando nosotros elaboramos la información, pues lógicamente perseguimos fines diferentes. Muchas veces lo que perseguimos o se nos está preguntando es, a ver, ¿cómo hay que rellenar el papel para entregarlo del coste efectivo? Nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Para nosotros la información sobre costes debe de ayudar a qué? A lo que es la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Evidentemente, me va a servir también para cumplir con la legalidad, pero tenemos que verlo bajo un punto de vista de optimización de recursos. ¿Vale? Pues, ¿os parece bien? Nos vamos a centrar, entonces, en lo que, teóricamente, es el coste efectivo de un servicio público. Comentaros, no sé si lo recordáis, que al principio, al coste efectivo se denominó coste estándar. ¿Eh? Hubo muchas críticas, mucha polémica, etcétera, y básicamente lo que cambiaron fue el coste efectivo, pero la finalidad era básicamente la misma. Teóricamente, teóricamente la elaboración de ese coste estándar o de ese coste efectivo se basó en un estudio que hizo la Instituto de Estudios Fiscales que parece ser que lo vio poca gente. Yo realmente hice por verlo, pero no pude acceder a dicho documento, donde se decía, básicamente, que los ayuntamientos pequeños, pues, no sé si eran cuatro o cinco veces, el coste prestado por un ayuntamiento pequeño era cuatro o cinco veces superior al que prestaba un ayuntamiento grande. ¿De acuerdo? Entonces, pues, al objeto de racionalizar lo que era el uso de recursos, para eso se puso en primer lugar el coste estándar, que posteriormente, pues, se ha convertido finalmente en lo que es el coste efectivo. ¿Vale? Bueno, vamos a centrar entonces lo que es el coste efectivo. Yo voy a tomar como normativa de referencia, pues, la que ahora mismo hay, que es simplemente, pues, donde aparece por primera vez el coste efectivo, que es la ley, como he comentado anteriormente, de racionalización y sostenibilidad de la administración local y lo que es el proyecto de orden por el que se establecen dichos criterios de cálculo. Vuelvo a insistir, es un proyecto de orden. Mi opinión, vamos, yo no es que sea moderno, vamos, evidentemente no, pero me gusta mucho meterme por las redes sociales y tal y realmente yo ya en vez de buscar en Google, busco directamente en Twitter para saber cómo están las cosas, ¿no? Y les puedo garantizar que realmente salvo dos o tres personas nadie habla en redes sociales de lo que es el coste efectivo y creo que va a ser un instrumento fundamental sobre todo, pues, a la hora de cómo prestar un servicio. Se está dando realmente poca importancia a ese coste efectivo al concepto para la trascendencia que bajo nuestro punto de vista tiene, ¿eh? Por eso, por lo insistir, nos vamos a centrar básicamente en el análisis de ese proyecto de orden. Como estas cosas suelen pasar de un día para otro, yo esta mañana he mirado, digo, a ver si ha salido ya la orden de tal y efectivamente todavía no ha salido, ¿eh? Estaba a término de exposición pública y tal. Acuerdo yo que cuando estuvimos en Sevilla, precisamente esa mañana salió en el BOE el cambio de la estructura presupuestaria, hemos dado un curso y decimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en lo que son los objetos de coste, los elementos, los centros y los servicios o actividades. Con los elementos de coste vamos a tratar de responder a la pregunta de qué se consume. Con el centro de actividades, quién consume, cómo se consume o, mejor dicho, dónde se consume. Y, por último, con los servicios o con las actividades finalistas, para qué se consume. Nos vamos a dar cuenta, y esto siempre es interesante, que en muchas ocasiones pues existe un cruce de terminología. Porque, claro, el servicio en un ayuntamiento es una excepción y nosotros lo consideramos como, ¿qué? Como una actividad. Por eso siempre es importante acompañar a cualquier informe de costes, pues como una especie de glosario de términos, un diccionario, para que exactamente delimitemos cada concepto a qué nos referimos. Vuelvo a insistiros porque muchas veces utilizamos un mismo término para referirnos a cosas totalmente, totalmente diferentes. Vamos a empezar entonces, si os parece bien, por la primera estructura, que serían los elementos de coste. Los elementos de coste lo define, precisamente, la resolución de 28 de julio como cada una de las categorías significativas en que se clasifican los consumos de la organización. Si nos damos cuenta, estamos hablando de consumo, no hablamos de coste. Por lo tanto, serían unidades técnicas, ¿eh? Agrupados por sus características económicas y el nivel de información que requiere el sujeto contable. En definitiva, los elementos de coste son la materia prima que van a alimentar el sistema de costes. La delimitación de los elementos de coste es algo básico, algo fundamental, porque si esto no está captado de manera correcta, posteriormente podremos, seguramente, distribuirlo de manera muy buena. Pero claro, si la materia prima que utilizamos no es buena, es decir, estos elementos de coste no están captados de manera correcta, amortizaciones, personal, etcétera, etcétera, pues realmente los repartos que hagamos, el producto que me salga, pues va a ser un producto más bien malo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por eso, esta fase, que es la fase de clasificación, donde vuelvo a insistiros, pues delimitamos elementos de coste, pues es fundamental, es básica, ¿eh? Es básica. Se pueden clasificar de múltiples formas, ¿eh? ¿Para qué vamos o cómo lo vamos a clasificar? Pues lo vamos a clasificar dependiendo de cuál sea mi finalidad, es decir, ¿qué quiero hacer yo con el cálculo del coste? Y, por supuesto, va a depender también de qué, del sector o de la actividad a la cual se le quiera aplicar, ¿de acuerdo? Siempre existe una primera clasificación, que es por su naturaleza. ¿Qué quiere decir por su naturaleza? Por lo que representa. Es decir, tendríamos coste de personal, coste de bienes y servicios, suministros, servicios exteriores, tributos, costes financieros, costes de transferencias y amortizaciones. Posteriormente, se puede reclasificar, siempre insisto, el punto de partida van a ser las clases de coste por su naturaleza, se pueden reclasificar, insisto, atendiendo a mi finalidad, ¿de acuerdo? En este caso lo podemos reclasificar por su origen, es decir, ¿de dónde tomamos la información? En este caso tendríamos costes externos o costes calculados. También nosotros hablamos de costes presupuestarios y de costes extra presupuestarios. ¿Por qué? Porque la información de los costes presupuestarios la tomamos del presupuesto. Los extra presupuestarios tenemos que cogerlos de fuentes ajenas. En este caso, cuando se hace la diferencia entre costes externos y costes calculados, pues los costes externos son los que vienen habitualmente de la cuantidad financiera, básicamente el grupo 6. Mientras que los costes calculados habitualmente pues se solían identificar con lo que es la amortización. Aunque si la amortización la cogemos del grupo 6, será un coste externo. Es decir, que un coste es externo calculado dependiendo de dónde cojamos precisamente dicha información. Si resulta que mi finalidad en este caso es la toma de decisiones, seguramente la reclasificación que tenga que hacer sea diferente, sea en costes fijos o en costes variables. Es decir, al variar el nivel de actividad del servicio, ¿me varían los costes? O por el contrario, si me mantienen exactamente lo mismo. Diferencia entre costes fijos y costes variables. El otro día, cuando se hizo referencia precisamente a la orden esta que salió del Ministerio de la Presidencia sobre la regulación del transporte urbano, me di cuenta de que había una clase de costes que yo no conocía, que eran los costes kilométricos. Y que están ligados simplemente a lo que es combustible, etcétera, a la distancia recorrida. Bueno, eso es una terminología que, bueno, que si se define bien, pues ya está. Serían costes kilométricos. Por eso digo que muchas veces va a depender también del sector de actividad. A nosotros, vuelvo a insistiros, siempre lo vamos a hacer por su naturaleza, por su origen, pero, puesto que mi finalidad va a ser precisamente el cálculo del coste de la prestación, la reclasificación que me interesa en principio va a ser en costes directos o en costes indirectos ¿con relación a qué? Pues con relación al objeto de coste. Os recuerdo que el objeto de coste es aquello de lo que yo quería calcular el coste. En este caso, me va a interesar que sea coste directo o coste indirecto con relación a un centro o bien con relación a una actividad. Pero no os preocupéis porque eso lo veremos posteriormente cuando veamos la metodología de cálculo. Aquí simplemente vamos a definir, vamos a dar unas breves reseñas sobre lo que son las diferentes estructuras. Posteriormente, las clases de coste pueden ser directos a uno, indirectos a otro, etc. Ya lo iremos viendo cuando veamos, precisamente, la metodología. ¿Cuál es la relación que solemos hacer nosotros de cálculo de coste? Pues tenemos el coste de personal. ¿Qué incluimos dentro del coste de personal? Pues sueldos y salarios, indemnizaciones, las cotizaciones sociales a cargo del empleador, otros costes sociales, indemnizaciones por razón del servicio y transporte de personal. Dentro de adquisición de bienes y servicios, ¿qué cogemos? Materiales de reprografía, costes de otros materiales, adquisición de bienes de inversión, trabajos realizados por otras organizaciones, etc. Servicios exteriores, pues ahí lo tenéis, arrendamientos, servicios profesionales independientes, transporte, publicidad, suministros, etc. En definitiva, hemos tratado, en cierta manera, de establecer una relación de lo que son las grandes agrupaciones de elementos de coste en que se suelen dividir. ¿De acuerdo? Hemos dicho que la estructura de elementos de coste lo podemos coger de diferentes fuentes informativas. Por eso, nosotros vamos a tener que establecer unas tablas de correspondencia, unas tablas de equivalencia, ¿entre qué? Entre lo que son los elementos de coste, lo que es la clasificación económica de la estructura presupuestaria y lo que sería el grupo 6, en este caso, de la instrucción local. Lógicamente, hay que hacer un trasvase de información, lo que son las tablas de equivalencia. Por ejemplo, yo tengo una apuesta aquí, que el elemento de coste va a ser suministro. ¿Eso con qué se identifica? Pues identificamos completamente con el subconcepto 2200 energía eléctrica, 2201 agua, 2202 gas y 2203 que sería combustible y carburante. Y a su vez, coincidiría precisamente con la cuenta 6280 de energía eléctrica, 6281 de agua, 6282 de gas y 6283 de combustible. Es decir, nosotros vamos a tratar de automatizar los cálculos. Para automatizar los cálculos, evidentemente, hay que establecer claramente esas equivalencias. ¿Otro problema? ¿Cuál tenemos? El problema que tenemos nosotros también con el elemento de coste es el tema de la codificación del elemento de coste. Nosotros tenemos claramente una codificación dentro de la clasificación económica. Tenemos también una codificación dentro de la instrucción. Pero realmente, como la contabilidad de costes no tiene cuadro de cuentas, insisto, cuadro de cuentas no quiere decir que tengamos que hacer asientos, sino que simplemente no existe una relación de los elementos de las estructuras que van a intervenir en el cálculo. Nosotros tenemos que codificar precisamente dicha estructura. En este caso, evidentemente, no lo podemos codificar desde fuera. Hay que codificarlo ¿de acuerdo con quién? De acuerdo con las personas que trabajan, lógicamente, en presupuestación, en presupuestos. Y, lógicamente, que los códigos tengan un sentido para la persona que va a trabajar con esa información. Nosotros, en su momento, esto también viene restringido, en cierta manera, por lo que me permita el programa informático en el cual, la aplicación informática, en la cual yo voy a meter dicha información. Si a lo mejor solamente me permite cuatro dígitos, pues no voy a poder desarrollarlo a seis dígitos. Simplemente, ¿por qué? Porque no se puede, lógicamente, hacerlo. No solo en la aplicación que teníamos, pues lo teníamos a seis dígitos, ¿eh? Donde poníamos cero si era elemento de coste, uno si era elemento de ingreso, por ejemplo. Dos, pues serían costes de servicios exteriores. Veinticinco, costes de suministros. Veinticinco, cero, 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 energía eléctrica. Veinticinco, cien, agua. Veinticinco, doscientos, gas. Veinticinco, trescientos, combustible carburante. Evidentemente, perdonadme, la energía eléctrica, el agua, el gas, se podría todavía desarrollar más. Pues por ejemplo, energía eléctrica en tal sitio, energía, agua en tal sitio, en tal dependencia, etc. Es decir, que nosotros eso ya lo desarrollamos, lo desarrollamos, disculparme, dependiendo de cómo sea la información disponible. Una cosa importante, esta energía eléctrica, como una vez después veremos, puede ser un coste directo o puede ser un coste indirecto. Dependiendo de qué, de que lo podamos relacionar o no lo podamos relacionar. De que tengamos información para poder capturar esa relación entre esa energía eléctrica, por ejemplo, y el objeto de coste o no tengamos dicha información. Siguiente estructura. ¿Qué serían los centros de coste? Los centros de coste, nosotros los debemos de identificar básicamente con los sitios, los lugares físicos donde se desarrollan las actividades. En este caso, la resolución de 28 de julio solamente establece esta clasificación. Es decir, pues sus características y su participación en el proceso de formación del coste. Que diferencia entre centros finalistas o principales, centros auxiliares, centros DAF, centros anexos, centros mixtos y centros agrupaciones de coste. Vamos a ver, si os parece bien, qué quiere decir cada una de ellas. ¿Qué es un centro finalista o un centro principal? Pues es un centro donde la actividad que en ellos se desarrolla, no vamos a olvidar que en cada uno de los centros desarrollamos actividad. Es una actividad que consume, por decir de alguna manera, el ciudadano. Es decir, el consumidor final es el ciudadano. ¿Qué sería un centro auxiliar? También se suele denominar centro medial, centro de apoyo. Lo podemos encontrar con muchas denominaciones. Concretamente, nosotros lo denominamos centro auxiliar. Un centro auxiliar es un centro que su actividad es consumida por otros centros. Ojo, los centros finalistas y los centros auxiliares no son unos más importantes que otros. Sino que simplemente lo que tratamos en este caso de diferenciar es qué clase de actividad se desarrolla en dicho centro. Yo pongo el ejemplo. En un hospital, el centro de radiología es un centro auxiliar. ¿De acuerdo? Y es un centro bastante importante. Simplemente para que veamos que no es que sea más importante que otros, sino quién consume la actividad en cierta manera que en ellos se desarrolla. Una cosa importante que veremos después en la metodología de cálculo es que este centro auxiliar teóricamente no puede prestar su actividad a otros centros auxiliares. Es decir, se da la paradoja de que, por ejemplo, el servicio de limpieza, si es un centro de coste, no puede limpiar la conserjería de un ayuntamiento o la entrada de un ayuntamiento porque sería otro centro auxiliar. Realmente son por problemas de cálculo. Siempre lo vamos a repercutir a centros no auxiliares. Por eso decíamos que muchas veces la aplicación de la resolución de 28 de julio es la que hay que aplicar. Pero realmente su metodología quizás no refleje exactamente la imagen fiel, la imagen real de lo que ocurre precisamente en un centro. ¿De acuerdo? Simplemente es por el procedimiento de cálculo. Centros directivos, administrativos y generales. Nosotros los llamamos centros DAG. Nosotros hablamos de dos tipos de centros DAG. Lo que pasa es que no los podemos poner porque no nos lo admite. Pero realmente tenemos otros centros DAG, por decirlo de alguna manera, operativos y centros DAG que serían funcionales. ¿Qué sería un centro DAG operativo? Pues sería aquel centro administrativo que presta su actividad concretamente a un centro en concreto. Por ejemplo, el centro que realiza las matrículas de los cursos deportivos en un ayuntamiento, eso sería un centro DAG, pero sería un centro DAG operativo porque su actividad la va a consumir exclusivamente ¿quién? Deporte. Deporte. Mientras que nosotros hablábamos de un centro DAG funcional cuando los beneficiarios de la actividad es todo el ente, es todo DAG funcional cuando es todo el ente. Por ejemplo, servicios de alcaldía sería un centro DAG funcional porque los beneficiarios teóricamente es todo el ayuntamiento. Nosotros internamente si hacemos esa diferenciación ¿por qué? Porque me va a facilitar lo que es la imputación de costes, lo que es el reparto de costes. En cuarto lugar tenemos los centros anexos. ¿Qué son centros anexos? Son centros que realmente no tienen que ver directamente con lo que realiza el centro, en este caso el organismo, pero son muy necesarios y ahora os contaré por qué, pero realmente no están directamente relacionados por el objeto social, por decirlo de alguna manera, de la actividad. Por ejemplo, guarderías, cafeterías, etcétera, etcétera. A nosotros nuestra facultad no han cerrado la cafetería y os garantizo que ha sido un desastre. Pongo ahí y tiene que dimitir la década. Por eso digo que no están directamente relacionados, pero son importantísimos. ¿De acuerdo? Consumo unos recursos evidentemente del centro, pero realmente la cafetería no es un centro indispensable ¿para qué? Pues para desarrollar nuestra actividad. Sin embargo, sí hay que calcular el coste porque está consumiendo lógicamente lo que son los recursos. En quinto lugar tendríamos los centros mixtos. ¿Qué son centros mixtos? Pues centros mixtos serían centros que tienen características de algunos de los centros anteriores. Pensar, por ejemplo, en el servicio de publicaciones a lo mejor de un ayuntamiento grande. Puede ocurrir que parte de las publicaciones sean internas para el propio ayuntamiento, mientras que igualmente también vende publicaciones a terceras personas, a la ciudadanía. En ese caso tendría características ¿de qué? De un centro principal y de un centro auxiliar. En ese caso sería centro mixto. Y por último tendríamos los centros o agrupaciones de coste. Esto se identifica básicamente con lo que son locales sindicales que por norma se tienen que mantener en un ayuntamiento, locales vacíos, etc. Pues bien, estos son habitualmente los centros en los que se suele dividir un organismo. Lógicamente, ahora lo vamos a ver, yo para agrupar todos estos centros, el punto de partida ¿cuál va a ser? Evidentemente el organigrama del ayuntamiento. Siempre, para dividir en centros un ayuntamiento, el punto de partida debe ser evidentemente la organización del propio ayuntamiento, el organigrama. ¿Hasta dónde llegamos? Pues ahora después lo vamos a ver. Evidentemente, también veremos que dentro de estos centros finalistas principales, auxiliares, etc., el tipo de actividad que se desarrolla, pues evidentemente dentro de los centros finalistas, ¿qué se van a desarrollar? Actividades finalistas. Dentro de los centros auxiliares, ¿qué se van a desarrollar? Actividades auxiliares. No debemos de olvidar, insisto, que los centros son los lugares físicos, pero que allí dentro de esos lugares, evidentemente, se desarrolla una serie de actividades.